Ya, que vuelva por ella Pasaron los años y días y quiero que vuelva Soñando, volando muy lento Imaginando que vuelvo y destino y testigo que el tiempo Soñando, volando muy lento Imaginando que no estás conmigo y no amarte en silencio Lo nuestro puede parecer como el cannabis para un ratapare Ya empecé con ella, pero no se sale de mi mente y mi corazón Y aunque no estás aquí, ya no te veo aquí Pero te pienso a cada momento Trate a olvidar si fue un intento Y aunque no estás aquí, ya no te veo aquí Pero te pienso a cada momento Trate a olvidar si fue un intento